Hola, soy Brenda y le mando un saludo a todos los turistas. Que conozcan Oaxaca. Saludos, adiós. Oigan, y me encuentro con... Vicky Ramírez. Vicky Ramírez, ¿de dónde? De, pues de aquí. ¿De Oaxaca? Sí. Oye, ¿a quién le quieres mandar saludos? Este, a mi hermana. ¿Cómo se llama? Rebeca, que está en Guanajuato. Oye, un saludo, ¿y a quién más? Y a todos mis amigos de la prensa. ¿En especial a alguien quieres mandarle saludos? Claro, a mi amiga Citlaly, que el domingo cumpleaños. Me llamo Rosol Santomé y le mando saludos a Antonio Lunar, en Ciudad Judicial. Perfecto, saludos. Saludos. Gracias. Mi nombre es César. ¿Cómo es César? ¿A quién le mando saludos? Pues yo le mando saludos a mi mamá, que ahorita está en la casa y nosotros... Se llama Ophelia. Perfecto, ¿sí? ¿A quién le mando? Pues a mi novio, que apenas acabó de irse para allá, le dio pena, pero pues a ella también le mando saludos. Saludos a la cámara. Sale, cuate. Bueno, a ver, miren, me encuentro con... Cintia. Cintia y... Adriana. Adriana, a ver, chicas, ¿a quién le mandarían saludos? A Marco. A Marco. A Marco. ¿Sí? Sí. Muy bien. Oigan, ayuden a la gente diciéndole que tienen que venir a conocer Oaxaca. Tienen que venir a visitar Oaxaca porque es súper bonito y súper padre. Sí. De acuerdo con mi amiga. Saludos a la cámara. Adiós. 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 Adiós.